Los Curios Inéditos, LMJ, viejo, compad Cisco Se juntaron todos los plebios Todos los de la bolita También alivianados, gracias al Señor Todo el que le busca es porque quiere Hoy tienen con qué quererles De tropiezos de la vida se levantaron Me conocen en el Junior de Apod Sé que de mí han escuchado Por ahí pendejos se me hablan y ni sé quién son La mera piniquera pa' aclarar Es de dónde vienen celos de hoy Todos salimos cabrón Andamos enguerrados Hay con qué responderle Los plebes somos de acción Al ese viejo Así que le compas es Al NJ, ese viejo Con pura mentalidad de jefe Al peligro no le teme De traficantes son buenas Las negociaciones Les habla y entre acciones se mueven Las claves grabadas Las claves grabadas tienen Siempre acompañado verán A cada cabrón La mera piniquera pa' aclarar Desde dónde vienen celos de hoy Desde dónde vienen celos de hoy Todos salimos cabrón Andamos enguerrados Hay con qué responderle Los plebes somos de acción Lucho imperia pa' aclarar Lucho imperia pariente Uh Parita Quedó viejo Quedó viejo Lucho